La próxima nota también es fuera de serie porque es una convocatoria a nivel internacional y viene del gobierno de la ciudad para beneficio de todos. Bueno, a ver, primero, lo diferente porque lo organiza el gobierno de la ciudad, particularmente el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad, Roberto Celano. Bueno, también es diferente porque trata un tema desde lo macro hasta lo micro, el tema de la sustentabilidad urbana. Va a haber no solamente conferencias, sino también exposición de sistemas y productos que tienen que ver con este tema. Eso es lo diferente. Bueno, estuvimos con Roberto y esto nos decía, fíjate. Presta atención, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué están organizando? Bueno, para el día 11, 12 y 13 de septiembre estamos organizando las primeras jornadas internacionales de gestión ambiental urbana. Un objetivo que nos hemos planteado ya hace varios meses atrás y que, bueno, lo vamos a haber realizado ya el mes próximo con la presencia de diferentes ciudades del mundo que van a compartir experiencias exitosas en diferentes temas relacionados con el cuidado del ambiente. Vamos a trabajar sobre lo que son las energías renovables, la movilidad sustentable, los residuos sólidos urbanos, el consumo responsable, gestión de riesgo. Bueno, son todos temas que van a estar incorporados en los temas que vamos a tratar durante estos tres días de trabajo. Bueno, ya me contaba fuera de cámara que hay muchísimos inscriptos. Sí, ya tenemos algo más de 100 inscriptos, donde hay muchos estudiantes de carreras relacionadas con el ambiente, donde hay algunos municipios que han confirmado su participación. Tenemos todavía un mes por delante, tenemos una capacidad limitada que van a ser 350 personas. Y, bueno, tenemos que destacar que vamos a tener la presencia de la ex ministro de Ambiente de Suecia, Lena Sonestad, que es un referente en Europa en todo lo relacionado con la temática ambiental. Vamos a tener la presencia en el tema aire de la Ciudad de México. Vamos a tener la presencia de la Ciudad de Belo Horizonte, de Curitiba, de Medellín, de Zaragoza, de Marruecos, donde van a presentar sus experiencias y las vamos a poder compartir con las demás ciudades que van a participar. ¿La idea de ustedes, Roberto, es repetirlo anualmente a esto o periódicamente? Bueno, la intención, por supuesto, que es, estas son las primeras jornadas, la intención es que Santa Fe sea un poco el ícono de Ciudad Verde, que es lo que estamos tratando de lograr. Muchos temas incorporados de los que vamos a plantear en la jornada lo vamos a tener incorporado ya a la ciudad, donde entendemos que Santa Fe va a llegar a ser la ciudad que nosotros todos esperamos, que es una ciudad verde, sustentable, cuidadosa de su ambiente. Bueno, a ver, ¿está reservado solamente para funcionarios o puede venir gente de la actividad privada, profesionales, empresarios? Sí, está abierto para estudiantes, para empresarios, para funcionarios, para las actividades privadas, para todos aquellos que registren su inscripción en la página de la ciudad, tienen un link donde realizan la inscripción y pueden participar los tres días de estas jornadas. Bueno, y simultáneamente también hay una exposición. Simultáneamente va a haber una exposición donde va a haber algunas empresas que van a exponer sus productos relacionados con todo lo que sea la cuestión ambiental. Vamos a tener la cuarta reunión de la unidad temática de Mercos ciudades, donde Santa Fe es subcoordinadora del área temática de ambiente y que vamos a realizar esta cuarta reunión también en el marco de las primeras jornadas ambientales. Bueno, a ver, ¿cómo hace la gente para inscribirse en esto? Lo hace a través de la página de Santa Fe Ciudad, ingresa en la parte de ambiente, donde tiene un icono que lo lleva a las primeras jornadas de gestión ambiental urbana y ahí tiene todo el desarrollo de la inscripción, cómo lo debe hacer, cómo tiene que hacer para abonarlo y pueden participar.